Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en LG K62 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego, más abajo, abrimos la pestaña Aplicaciones. Aquí pulsamos Permisos Especiales, la última opción, y pulsamos Instalar Aplicaciones Desconocidas. Aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo, a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!